En Santa Elena, Chapa de Mota, se llevó a cabo el arranque de la impermeabilización de espacios públicos. Para dar inicio a esta acción de trabajo, se realizará la impermeabilización del inmueble, que será la supervisión escolar de la zona 0063 de Escuelas Federales en la Comunidad de Santa Elena. El evento contó con la presencia de la profesora María Guadalupe García Castro, primera regidora, representante personal de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, expresidente municipal de Chapa de Mota, en compañía de regidores del Gobierno Municipal 2019-2021 y autoridades educativas de la supervisión escolar de la zona 0063 de Escuelas Federales. El profesor Vicente Sánchez Espinosa, director de la primaria Ricardo Flores Magón, en representación de las autoridades de la supervisión escolar de la zona 0063, gratificó el apoyo del Gobierno Municipal ante esta acción importante para la zona educativa del municipio. Es un evento para nosotros memorable, porque el día de hoy se inician las obras en la supervisión escolar de manera oficial. Ya es oficial nuestro estadio aquí en la supervisión escolar, aquí en Santa Elena. De igual forma mencionó que es reconfortante que el Gobierno Municipal que encabeza la licenciada Leticia Cepeda Martínez atienda las necesidades que presenta la comunidad estudiantil. La profesora María Guadalupe García Castro mencionó que estas acciones de trabajo son el resultado del interés que tiene la licenciada Leticia Cepeda con la educación chapamotense. Los felicito, muchas felicidades a todos los que se encuentran con nosotros hoy aquí. Estoy segura que en la inauguración van a estar todos los papás agradeciendo, porque son esfuerzos que hace nuestra licenciada Leti para mejorar las instituciones educativas, y en este caso una supervisión que tanta falta le hacía. Muchas felicidades y enhorabuena. Reportó Julio Morones.